Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tamiz neonatal. En el video pasado hablamos sobre el tamiz metabólico neonatal, pero incluye el tamiz neonatal otros cuatro tamices que valoran diferentes partes. Como ya hemos mencionado, el tamiz neonatal es un programa de salud pública que busca detectar oportunamente si algo está mal en alguno de los aparatos o sistemas que se evalúan para poder evitar complicaciones y tomar acciones de forma oportuna y certera. Los otros cuatro tamices que incluyen y que vamos a ver son los siguientes. El primero de ellos es el tamiz auditivo, el cual consiste en realizar autoestimulaciones acústicas, que es esto, poner un auricular, un audífono en la orejita del bebé y ver si escucha de forma correcta o si escucha de menos o no escucha. Si este tamiz sale alterado, hay que realizar diferentes pruebas confirmatorias para ver qué puede ser. Esto se realiza porque muchos de los pacientes, muchos de los bebés recién nacidos pueden tener problemas en su audición, que escuchen de menos o que no escuchen. Y si podemos detectarlo a tiempo, vamos a evitar complicaciones como problemas de lenguaje o problemas de comportamiento, o problemas de aprendizaje. El segundo de ellos es el tamiz cardíaco, el cual consiste en poner un oxímetro en la mano derecha y en alguno de los pies para ver si la saturación de oxígeno es de forma adecuada, lo que es mayor de 95% y si hay algún cambio entre la saturación de las manos y de los pies, si logramos identificar que algo está normal aquí, nos puede indicar que podemos estar ante una cardiopatía congénita. Esto que es una malformación del corazón. Y esto tenemos que detectarlo a tiempo porque puede llegar a ser muy peligroso para la vida del bebé. Esta se puede realizar a partir de las 24 horas de vida. El tercero de los tamizes es el tamiz visual, el cual consiste en una serie de pruebas para valorar la visión del bebé, si la estructura del párpado, los lagrimales, la pupila son adecuados, los movimientos del ojo, se ve también el fondo de ojo para ver si las estructuras intranas del ojo están de forma correcta y algunas otras cosas más específicas. Esta la tiene que realizar un oftalmólogo, un médico especialista. Y esto es porque muchas de las malformaciones congénitas incluyen alguna parte del ojo. Entonces, al poder detectarlo a tiempo, podemos ver si podemos tener alguna intervención oportuna. Y el último de nuestros tamizes, el cuarto, es el tamiz de caderas, el cual se realiza entre la cuarta y la sexta semana de vida del bebé. Esto es mediante un ultrasonido de las caderas para ver si podemos identificar lo que se llama displasia congénita de cadera, lo cual es que no se formó bien y a la larga, si no lo identificamos, puede llegar a tener problemas tanto en movilidad como de forma de la cadera. Entonces, puede ser bastante incapacitante. Entonces, estos cuatro tamizes junto con el tamiz metabólico es lo que incluye en su conjunto el programa de salud pública que se llama tamiz neonatal. Todo esto es importante conocerlo porque aquí podemos nosotros detectar malformaciones congénitas o algunos indicios que nos pueden indicar de algunos otros síndromes o alguna enfermedad ya previamente estudiada. Esto es importante para que sea valorado por los diferentes médicos especialistas, es el traumatólogo, el oftalmólogo, el audiómetro, ya sea también el cardiólogo y pues obviamente también es importante valorarlo por un médico genetista porque es todas las malformaciones al nacimiento tienen que ser valoradas por genética para ver si es algo aislado o es algo dentro de una enfermedad más grande, algún síndrome. Esto fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado este vídeo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganoslo saber en los comentarios e intentaremos respondérselo. Les dejo mis redes sociales por si quieren contactarse conmigo.